Como en cada actualización y DLC, nuevos grandes cambios llegan a la jerarquía de poder en Shinover 2 y esta vez no es la excepción. Por eso, acompáñame a ver cuál es el personaje más poderoso de este DLC 16. A diferencia, o mejor recalco, una enorme, pero enorme diferencia entre este DLC 16 y el pasado DLC 15, es que aquí sí que se centraron la atención tanto en las habilidades como en la jugabilidad de los tres personajes, ya que como recordarán con el DLC anterior, además de una habilidad definitiva casi imposible de acertar y un personaje súper inútil, la verdad es que se notaba muchísimo que ese DLC eran solo las obras y este el plato principal. Pero basta de echarle flores por gusto y vamos con el análisis comenzando por el personaje más flojo entre comillas de este DLC, siendo Picoro potencial desatado, y lo digo así porque es el menos mejor de los tres, pero aún así sigue siendo genial. Es de hecho el más veloz de los tres, dan una vuelta en Namek en tan solo 29 segundos, y si bien no está cerca de ser el más rápido del juego, sí que es una velocidad superior a la del promedio. Su único punto malo es que sus habilidades son exclusivas de él, por lo que no se pueden conseguir para nuestro avatar, pero fuera de eso, sus habilidades así como sus combos son perfectos para combates en línea. Otra cosa genial es que no tiene una, sino dos habilidades definitivas exclusivas de él, lo cual sin duda lo hace un personaje único en este DLC. Pasamos con Gohan Beast, que si bien era el más esperado por muchos, y es evidentemente mejor que el Gohan del DLC anterior, no es el mejor personaje de este DLC, pero se acerca. Todas, y repito, todas sus habilidades son perfectas para combos. Es un personaje prácticamente dedicado 100% a los super golpes, aunque... Su definitivo se basa en Rafaga de Ki, y aunque no es el ataque con más daño del juego, hace hasta 3,273 de daño por cada barra de Ki, en su daño máximo, lo cual la sigue poniendo por debajo de Impacto Relámpago, pero... Este tiene la peculiar ventaja que si aciertas la patada moviendo la palanca para adelante, mientras realizas el ataque, el mismo será como un ataque doble, en el sentido que nada ni nadie podrá evitar que lo apliques, siendo un perfecto remate, ya sea en combates en línea o misiones secundarias. Y siendo críticos en estadísticas, este Gohan es el personaje más poderoso de este DLC, pero... Mi favorito es... Sí, Orange Picoro, o el Picoro de Fanta, es sin duda alguna mi personaje favorito de este DLC. No es el más rápido, de hecho es bastante más lento que el promedio, dando una vuelta a Namek en 35 segundos, y tampoco tiene una habilidad definitiva muy poderosa, ya que esta hace tan solo 3,734 por cada barra de Ki, sin embargo, para los combos es el mejor, pues sus dos habilidades especiales son efectivas con casi cualquier combo de este personaje, incluso tiene un combo perfecto para romper la resistencia, es un tanque este personaje, y tanto su destrucción demoníaca como puño feroz cargado al máximo, son ataques imbloqueables, lo cual lo hace perfecto para esos poderes que solo espalmean la guardia perfecta. Sin duda, aunque no sea el personaje más poderoso de este DLC, sí que es mi favorito. Y ahora demos un breve repaso por las habilidades de este DLC, y es que por lo menos con las habilidades especiales desbloqueables, todas estas son perfectas para combos, todas y cada una de ellas, desde las de Orange Piccolo que sirven para rematar o eludir la defensa del enemigo, hasta las del Gohan Beast que son perfectas igualmente para rematar o extender combos, pero ya en las habilidades definitivas tenemos una gran diferencia, y es que si bien la de Orange Piccolo no es mala, e incluso puede romper la defensa, no puede romper la guardia perfecta y es fácil de evitar, contrario a la de Gohan Beast, que incluso se puede usar sin la patada para atacar a enemigos gigantes, en misiones de raid, siendo difícil de escoger una habilidad especial como la mejor, pero la definitiva de Gohan Beast como la mejor de este DLC. En conclusión, a diferencia del DLC anterior, este último han dedicado mucha atención a cada uno de los tres personajes, dándonos un Piccolo único en el juego con varias habilidades exclusivas de él, un Gohan Beast con todas sus habilidades perfectas para combos, incluyendo su definitiva que es junto con Gohan Beast, el personaje más poderoso y la habilidad más poderosa de este DLC. Aunque Orange Piccolo me gusta mucho más. Una vez más, esperen disfrutado otro capítulo de Academia Z, me disculpo si lo han sentido como un capítulo demasiado corto, pero literalmente no había puntos negativos a resaltar, solamente hacer mención de cosas buenas. De todas maneras, espero este breve capítulo les haya gustado, sin más, yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima.